Vamos a probar la nueva máquina de diagnosis C-Reader 8021. Esta máquina nos permite ver y borrar fallos del módulo motor, del ABS, del airbag y hacer funciones especiales. También nos resetea el aceite de mantenimiento y también nos suelta las pastillas de freno traseras, que es algo muy cómodo cuando en el taller las están cambiando. Bien, vamos a hacer una demostración en el vehículo. Es un Volvo relativamente nuevo, no tiene ni 5.000 kilómetros. Y vamos a probarla, a ver qué tal. Vamos a probarla. Viene con una bolsita muy cómoda y muy práctica para guardarla. Y bueno, vamos a conectarla por el conector OB2 al vehículo, a ver qué resultado nos da. Está conectada, se enciende la pantalla y empieza a funcionar. Bien, nos aparece un menú muy sencillito. Seleccionamos diagnosis, que es lo que más nos interesa, pero el otro son grabar datos, ajustes generales y ayuda de tutoriales por si necesitas algo de la máquina. Pero realmente es una máquina muy sencilla de usar. Podemos entrar por el OBD genérico o analizar el vehículo y buscar el modelo. Bien, este es un Volvo. Vamos a ir a la marca Volvo. Como podemos ver, tiene todas las marcas disponibles. Esto está, la verdad, que muy bien y muy completo. Además, esta marca ofrece dos años de actualizaciones gratuitas. Mucho tiempo para el precio que realmente tiene, muy económicas. Bien, aquí tienes, bueno, cambiar de batería cuando hay que resetearla, resetear el ángulo de dirección, soltar las pastillas de freno, ajustes de indicadores y lo más común y rápido, que son las diagnoses. Si vamos a diagnosis, tenemos todos los módulos disponibles y los seleccionaremos. Bueno, vamos a hacer una prueba del que es el ABS, que realmente es un vehículo que es nuevo, o sea, no va a tener ningún fallo ni nada por el estilo. Aquí podemos, bueno, leer la información del sistema. Te dice todos los parámetros del vehículo. Leer códigos de error, que no encuentra códigos de error, evidentemente, y veréis que es borrar. Como vemos, es una máquina muy completa, la verdad que funciona muy bien, está actualizada hasta 2018 y se puede ir actualizando mes a mes en la página de Launch. Muy sencillita actualizar. Y bueno, esto es lo que tiene. También podemos entrar a lo que de genérico y este es el menú principal, que tiene cuatro opciones. Ya lo digo, una máquina muy completa, la C-Reader 8021 de la marca Launch. Muy funcional y muy práctica.